Ok, acabamos de ver la clase número 2, que es esta. Solamente aquí deben realizar la identificación de los pasos solamente. Esto es un error de tipeo simplemente y debería estar acá, en la clase número 3. ¿Vale? ¿Cuál es la actividad 3? Identificar las características esenciales del problema para el desarrollo del proyecto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer así? 3, 4, 5, 6, 7, van a estar para el desarrollo de nuestro trabajo una por paso. Entonces, aquí me envían el link de su PowerPoint grupal a mi email. Vamos a ver la clase 3. Clase 3, definir y observar. Desarrollo del paso del método 1, design thinking, y definir el problema. Eso es lo que vamos a hacer. El pie forzado, como ya les había comentado anteriormente, es crear un juego de mesa que eduque sobre la conciencia ecológica. Este juego debe ser original y no basar su regla en otros juegos. Ejemplo que siempre hacen es el Monopoly. Es decir, un tablero con un recorrido por las orillas, con cada uno un casillero. No, como les conté anteriormente, un juego de mesa, por ejemplo, es el Ginga. Ejemplo. En el Ginga van sacando los palitos, pero ahí pueden haber preguntas y respuestas sobre la conciencia ecológica. Por ejemplo. Por favor, no jiggling con ese juego hecho ya, con el que acabo de dar. Este ejemplo está quemado, como se dice. O sea, ustedes no lo pueden volver a replicar. La idea es que sea una idea original, como lo habíamos visto. Realizar grupos online de cuatro personas, mínimo tres. Si son dos, es mucho trabajo. Va a ser mucho trabajo para uno. ¿Para qué decir de uno? Si son cinco, es muy poco trabajo para cinco personas. Y lo que ocurre normalmente, además de explicarlo, que ese trabajo, va a haber una persona que, o va a trabajar menos, simplemente no va a trabajar. Y queremos evitar eso. Entre cuatro y tres personas. ¿Por qué no individual? Porque es importante que ustedes trabajen colaborativamente, como se lo había dicho en el PowerPoint. Este PowerPoint ustedes lo van a trabajar a través de Google Slides, ya que son la herramienta que tiene Google para hacer PowerPoint. Si ustedes le ponen compartir, pueden poner el mail de la otra persona, y ahí eligen, simplemente como, si la persona puede solamente ver, o solamente puede, o sea, puede ver y editar. ¿Ya? Ustedes lo que tienen que hacer es compartirlo entre ustedes, cuatro, y lo pueden editar cada uno desde su casa. De hecho, es súper entretenido, porque cuando, si están todos en el mismo tiempo, editando el archivo, se ve quién está escribiendo qué, se ve quién está leyendo qué, cuando seleccionan algo, y es, un trabajo se hace así. Porque, típico que nosotros en trabajos grupales vamos a hacer la computación, y ya, uno escribe, y el otro aporta ideas, pero el otro no puede escribir tan rápido, entonces, trabajar de esta manera. Acá, uno con un computador desde su casa, va a ser mucho más fácil. Y eso. Y me van a responder, en este PowerPoint, ¿cuál es el problema, y qué información necesito para clarificar el problema? Que son las preguntas que ya habíamos visto en la clase anterior, la número 2. El formato de entrega de nuestro PowerPoint. Tiene que tener una estructura. En la primera diapositiva, el título del proyecto. En la segunda, descripción del resultado esperado. Que es el pie forzado que yo les doy, eso ya está hecho. Tres, método de design thinking. Al menos tres diapositivas de desarrollo por punto. ¿Ya? Va a depender del diseño. Va a depender del diseño, pero yo quiero que ustedes organicen la información de la mejor manera. No saturen el PowerPoint poniendo textos, y copiando y pegando de la web. No, con sus palabras, con imágenes que puedan encontrar, que ilustren lo que ustedes quieren. Traten de hacerlo agradable para la vista. Piensen que están construyendo un libro, una revista, ¿ya? Y eso tiene que ser atractivo para quien lo ve también. Cuatro, va a ser el resultado obtenido. Una diapositiva para eso. Y cinco, conclusión grupal. Una por cada persona va a estar bien. Ah, perdón. Me faltó una parte. Todo el proceso del trabajo debe ser documentado en el PowerPoint del grupo. ¿Ya? Es un PowerPoint con grupo. Y puede usar presentaciones de Google para trabajar colaborativamente. Que son Google Slides. Slides. Slides, es que... Lo puedo anotar aquí. Para que vean... Oh, qué raro. Google Slides. Y continuamos. Instrucciones para la revisión y retroalimentación. Cada grupo debe enviar a mi email, que se indica en el que han manejado toda la vida, según la estructura de rotulación, como siempre se pide, ¿ya? Que en el asunto, diga la asignatura y la unidad, y en el cuerpo, donde escriben todo, me envían los integrantes. Ya, el link, obviamente, la presentación, pero eso lo genera por defecto, en donde yo puedo ver y editar. Eso es súper importante, ver y editar, porque al yo poder ver y editar, voy a poder dar una retroalimentación. Y es una retroalimentación directa, en tiempo real, como le había dicho, es mucho más cómoda para todos. Vamos a pasar inmediatamente, en el mismo video, a la clase 4. Actividad. Investigar necesidades del usuario. Easy, ya, pero nosotros para eso tenemos que ver nuestra diapositiva. Empatía. Objetivo de nuestra clase, definir, indagar e investigar en el usuario y obtener información útil para realizar el proyecto. Lo que les decía, ponerse en el lugar de la otra persona. Actividad. Responda en su presentación de Google, ya. Desde ahora vamos a trabajar en nuestra presentación en Google, no en el cuaderno, como se los pide en un principio. ¿Qué puedo aprender del usuario? ¿Y qué puedo aprender acerca de la necesidad? Lo mismo que habíamos visto antes. La necesidad también me da maneras de hacerlo. Porque la necesidad tiene restricciones, tiene... Por ejemplo, ustedes podrían hacer un juego de mesa, pero que sea online. ¿Por qué? Porque está prohibido... Estamos todos en cuarentena. Entonces no se puede realizar de esa manera. Entonces ustedes podrían trabajar en un PowerPoint, ese podría ser su tablero. ¿Y cómo lo solucionan para jugar online? Con un Zoom. Entonces, al compartir este PowerPoint, pueden poner imágenes. ¿Ya? Imagínate, este es mi tablero, y yo puedo insertar formas en este PowerPoint. Entonces, este es mi... A ver, una forma entretenida. Un raya. Esta es mi ficha. Entonces, como estamos todos trabajando en el mismo PowerPoint, este es nuestro tablero, entonces ya, avanza tres pasos. Y avanzo tres pasos con mi ficha. ¿Vale? Está muy entretenido. ¿Qué más? Ah, bueno, ya nos pasamos a la clase cinco. Son conceptos simples, como se pueden dar cuenta, pero no una simpleza. ¿Ya? Esto ustedes lo tienen que desarrollar, y como se dice, imaginar más allá, tienen que trabajar. O sea, estas preguntas se podrían responder en 15 minutos, pero ustedes piensen que, por clase, por semana, ustedes deberían trabajar hora y media en esto. ¿Vale? Entonces, denme un trabajo que se pueda realizar en hora y media semanal. Ya no le estoy pidiendo que se desveren, que tengan que sacarse una maestría, en alguna otra asignatura, en otro conocimiento que... No, no. ¿Ya? Continuamos. Entonces, pasamos a la clase cinco, que se trata de visualizar. Objetivo de nuestra clase es generar ideas visualmente para obtener un diseño. Medidas especiales, 3D, por ejemplo, congruencia con el objeto en cuanto a ergonomía. La ergonomía, repasemos eso, es cómo yo diseño los objetos para que estos se adapten a las necesidades del cuerpo. ¿Ya? Las sillas inevitablemente son ergonómicas. ¿Ya? Tienen que tener cierta inclinación, no solo en 90 grados. Tienen que tener cierta inclinación para que yo pueda reposar la espalda baja y encontrar un apoyo y no cansarme, por ejemplo. El mouse... Mouse, mira. Voy a traer un ejemplo. El mouse, en un principio... No sé por qué estoy ocupando audífono. Ahora sí, se justifica más. El mouse, por ejemplo... Ahí está. En un principio fue realizado de esta manera, ¿cierto? Tu, 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 el que todos conocemos. Dos teclas, la barra de scroll, qué sé yo, la luz infrarroja, el láser, qué sé yo, pero antes tenía una pelotita. En fin, algunos teníamos que sacar esto, limpiar la pelotita, etc. Pero, ¿qué es lo que pasa? Así como nosotros empezamos a ocupar mucho el mouse, también tenemos el pad mouse, el tapete para el mouse. Este tapete, algunos traen en esta parte una almohadita. Esa almohadita es para reposar la mano y no tengamos que tener la mano así, sino que es más recta. ¿Por qué? Porque el utilizar eso en los movimientos repetitivos y prolongados genera tendinitis. ¿Cómo se solucionó eso? Vio una persona y dijo, no, esto tiene que ser más ergonómico, es decir, adaptarse al cuerpo para mejorar su funcionalidad. ¿Y qué tenemos aquí? Otro tipo de mouse. Muchos que, cuando estábamos en clases, cuando lo vieron, dijeron, un mouse gamer. No, no es un mouse gamer, es simplemente un mouse inalámbrico que compré en Aliexpress. Ya, entonces, yo conecto esto al USB y funciona sin cable. Inplay, de Mayra Díaz, de la tecnología. Entonces, ¿qué es lo que hace este mouse? Yo puedo tomarlo de esta manera. Aquí se apoya y permite que el brazo esté derecho. Entonces, yo piqueo así. Bueno, no se nota mucho si no pongo una base, pero es mucho más cómodo. Gasta pila, sí, no tengo pilita, estoy ocupando el otro mouse, pero sirve. Ya, la cosa es que se vuelve un mouse mucho más cómodo, adaptado a mi cuerpo o el cuerpo de una persona estándar. ¿Por qué? No es para zurdos. ¡Ojo! ¿Se fijan? Yo lo tomo con la mano izquierda y tiene los botones sentido contrario. Tendría que apretarlos con el pulgar. Ya, y se vuelve un tanto incómodo porque el ángulo que tiene no lo permite tomar mi mano. Queda como torcida. En cambio, esta mano es como que estuviera en reposo sobre la mesa. Ya. Con un ejemplo en la ergonomía, continuamos. Aquí lo explico mucho mejor. Ergonomía, ahí está la silla que se adapta a la forma del cuerpo, a la forma natural de la columna, y es, la ergonomía es la disciplina que se encarga del diseño de lugares de trabajo, herramientas y tareas, pero en realidad es cualquier área de la vida. Ya, las mochilas de campamento, hay algunas que tienen una barra en el centro de metal, la cual también se adapta a la espalda, a la columna. Dice, diseño de lugares de trabajo, herramientas y tareas. Ya, bueno, acampar y utilizar una mochila de viajes como esas podría entrar en tareas. Pero, la ergonomía se aplica a cualquier ámbito del diseño de la vida cotidiana o industrial. Coinciden, coincidan, ¿por qué se coinciden? Coinciden con características fisiológicas, anatómicas y las capacidades del usuario. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, esto no me serviría para una persona zurda. también podemos hablar de un objeto ergonómico de una prótesis y a una persona que perdió la mano solamente. No es lo mismo hacer una prótesis para una persona que perdió la mano a una persona que perdió todo el antebrazo. ¿Ya? Sí, yo creo que está bien el ejemplo. Principalmente, es para facilitar el uso de un objeto adecuado a una persona o a un tipo de persona. Otro ejemplo, yo trabajé en una empresa hace muchos años que se dedicaba a imprimir revistas. Entonces, ahí hacían todo, las imprimían, las cortaban, entonces tenían grandes impresoras que pasaba el rollo, después otra máquina las doblaba y teníamos una hoja, no sé, doblaban cuatro, pero ellos necesitaban que no tuviera bordes para después poner los corchetes, ya. Había una máquina que tú ponías la resma de hoja gigante y bajaba una hoja gigante. Era como de metro y medio la hoja, ah, no, bueno, no me ven los brazos, pero era como de metro y medio la hoja. ¿Qué es lo que requería esa máquina? Y yo digo y postulo que estaba pensando en la ergonomía, para que esa máquina funciona, tú tenías que estar al otro lado de la hoja, ¿ya? Para que cuando se active asegurarte de que el usuario no se vaya a cortar porque, uf, eran unas hojas poderosísimas. También hay otras máquinas que tú tienes para accionarla, tú tienes que estar tomado de las palancas que la encienden para asegurarte que tú no estás metiendo la mano y no te traen los engranajes, por ejemplo. sirve para diseñar un uso más cómodo y adaptado al usuario, ¿ya? Pero, como lo acabo de decir, también no solo es cómodo y adaptado al usuario, sino que también por medidas de seguridad. Y en este ejemplo, en este trabajo no vamos a ver medidas de seguridad, pero sí tenemos que pensar que, a ver las cartas, si quiero ocupar cartas, no voy a hacer cartas así. Si quiero, ya, mi juego necesita cartas que es, yo solamente verlas y no mi oponente, yo a lo mejor voy a querer tenerlas tapadas o puestas en un, como el dominó cuando lo ponen, en unas pequeñas tarimas, entonces yo no necesito algo grande, necesito que se adapte a mi mano, que me quepa en la palma y verla así, etc. Actividad. Realiza bocetos sobre cómo se verá tu producto en cuanto a forma. Ejemplo, ¿usa las tarjetas como naipe inglés o piezas como ajedrez? ¿Cuánto medirá? Entonces, en este ustedes van a hacer dibujos, bocetos, o sea, son dibujos rápidos, desordenados, queda lo mismo el acabado final, pero me sirve para que me demuestren cómo están pensando y se ordenen. Ya, necesito tres piezas porque es un juego de tres jugadores solamente. Necesito un tablero pero que sea alargado, entonces todo eso me lo van dibujando las piezas, el tablero alargado para la mesa, etc. etc. Ah, ya, y junto a eso ustedes me dicen, ya, esta pieza es de plasticina y mide 5 centímetros, y eso lo ponen, por ejemplo pueden hacer una llave, ahí la describí bien, y ponen que esa altura, esa parte que están seleccionando con la llave mide cierta media. Aquí tenemos ejemplos. Ya parecen profesionales y sí, lo son. Esta persona lo que hace aquí por ejemplo o acá con estas figuras geométricas es para que resalte el dibujo, ya, para que se pueda entender mejor. Y, ¿qué es lo que hace también? Dibuja un mismo objeto desde distintas perspectivas. Entonces, eso es lo que necesito también. Recuerden, en esta parte ustedes van a aprovechar bien sus tres diapositivas para la entrega final. clases 6, 7 y 8 ustedes van a realizar el prototipo solamente. Ya, y eso está escrito aquí en el PowerPoint y también, perdón, me quedo aquí de hoja, en su plan de trabajo. 6, 7 y 8 del 3 al 31 de julio, actividad diseñada maqueta de tu trabajo según la instrucción del PowerPoint y se va a evaluar el 28 en teoría y con todas las actividades resueltas. Actividad número 9 responde a las siguientes preguntas. ¿Nuestra idea satisface la necesidad? ¿Qué deberíamos cambiar basado en la prueba de nuestro producto? Eso es parte del método design thinking. Ya, 6, 7, 8. Aquí está lo que habíamos visto. Ustedes van a construir ya la maqueta. Van a realizarlo en concreto, con materiales. Ahora, si utilizan, esto sí lo pueden ocupar, la idea del PowerPoint que sea su tablero y lo comparten por Google Slides. Está bueno. es una buena opción y no gastan materiales, gastan solamente internet y tiempo de su vida. Realizar físicamente el producto con material y presentar el producto concretamente. La actividad antes de comenzar responde ¿Cómo puedo mostrar mi idea? ¿Qué materiales voy a usar para mi maqueta? Esto va en su PowerPoint. Diseña una maqueta de tu trabajo. Esta actividad tomará tres clases, 6, 7, 8. En este caso se distribuirán los roles. Ejemplo, diseño, dibujo y estética, una persona, los planos y las medidas de la maqueta, otra persona, otra persona la arma. Porque obviamente yo no les pido que si me construyen una maqueta ya tengo esto, yo hago la forma y otra persona lo tiene que pintar y se lo envío por correo. No, no. ¿Ya? Una persona va a tener que realizarlo si necesitan crear el objeto en concreto, si no lo van a trabajar en online como la idea del PowerPoint. Por lo tanto, deben, es necesario que una persona no se lleve, si yo voy a hacer esto, ya yo no voy a participar en la parte de la creación de la fundamentación. ¿Ya? Tienen que equilibrar los roles y las actividades, las tareas que se llevan cada uno. Y cada uno. el trabajo debe ser simultáneo para que se retroalimenten y discutan entre sí. Simultáneo hay que decir al mismo tiempo y ahí trabajan con algo que se llama Google Slides. Lo bueno es que si es simultáneo van a ahorrar mucho más tiempo pero también puede uno editar un día y a la tarde otra persona del grupo lo revisa y así se están turnando. Al juntar el proceso en un PPT. O sea, todo lo que vayan desarrollando por qué eligieron esto yo tengo que tener una idea clara de los pasos que fueron siguiendo. probar y refinar ya vendría haciendo la clase 9 que simplemente ustedes van a probar su objeto terminado se puede grabar y compartir con un grupo o hacer una videollamada entre ustedes ya en donde prueban su objeto juegan con él y reflexionan en torno al proceso del proyecto. Esa reflexión es la conclusión. vamos a ver la actividad responde la siguiente pregunta nuestra idea satisface la necesidad que deberíamos cambiar basado en la prueba de nuestro producto ya ustedes me dicen que lo que tienen que cambiar solamente y ahí termina ya en un método de design thinking lo que debería es cambiarlo y mostrar ese cambio que hicieron pero ustedes solamente van a llegar hasta ahí en darme nuevas ideas para cómo cambiar este objeto. Y bueno la última parte la clase número 10 consiste en que ustedes deben enviar el trabajo finalizado listo y completo y entregado en PowerPoint revisado y que siga. Bueno espero les haya servido esto mira podemos vamos a ver la la pauta de evaluación el objetivo de aprendizaje se va dividiendo ¿vale? Entonces el conocimiento y la aplicación de la etapa de elaboración del producto primero identificar el problema básico un punto nombra criterios para resolver el problema tres puntos ¿ya? ¿cómo lo evalúo esto? que por lo menos me nombren tres criterios identifica un usuario y nombra sus principales características es decir dos características pero a mí me gustaría que fueran cuatro ¿ya? yo creo que les van a salir por lo menos cuatro el producto es ergonómico está orientado en cuanto al uso ya ustedes lo realizan de tal manera y dicen es ergonómico porque ¿ya? yo necesito que se peguen la hojita con saliva aquí y jueguen charadas no sé es otro juego de mesa entonces tiene la la forma de la frente ¿ya? realiza tres objetos de su producto tres bocetos perdón ahí pueden desarrollarlo un dibujo por diapositiva como les pedí tres diapositivas por paso del design thinking pero estos bocetos recuerden es un boceto pero tiene muchas vistas de esa parte del objeto construye un prototipo diez puntos esto es muy importante redacta una crítica y reflexiona en torno al proceso de trabajo que es la parte de las conclusiones finales que también me interesa que ustedes puedan pensar en torno a sus aprendizajes uso de herramientas digitales la presentación de diapositivas y la estructura de pasos design thinking o sea como yo les mostré el título del primer paso design thinking empatizar y ustedes hacen tres diapositivas de empatizar ya no me sirve que en una diapositiva me concentre en todo porque es mucha información no se puede sintetizar tanto para que quepa en una diapositiva todo el proceso utiliza presentaciones de google como ya le había dicho google slides para trabajar cooperativamente con el docente y compañero es decir si ustedes me envían eso yo se lo puedo retroalimentar y lo pueden mejorar y es un punto porque sí o no lo hizo o no lo hizo establece relaciones entre tecnología medio ambiente y sociedad describe cómo se relaciona su juego mesa con el desarrollo de la conciencia ecología o sea eso lo tendrían que tener bueno porque parten de esa premisa es un pie forzado y desde el principio están trabajando eso por ejemplo puede ser un niño para un juego para niños de básica y simplemente el objetivo de ese juego conciencia ecológica es que aprendan a reciclar y ese juego de mesa es que puedan identificar los elementos que se pueden reciclar y cuáles no ¿ya? manipular criterios éticos medioambientales y sociales nombra y describe criterios éticos medioambientales y sociales usados en su trabajo o sea en qué se fundamentan y entregan fecha este puntaje lo tienen de regalito ¿vale? son 49 puntos en total cualquier duda ustedes saben que me pueden escribir próximamente deberíamos estar aplicando la plataforma Google Classroom este es un trabajo que si se saltan una fase una etapa les va a costar ya es como la bueno no sé si será el mejor ejemplo porque no lo manejo mucho pero me acuerdo que yo antes desarrollaba ejercicios matemáticos y uno partía de una fórmula y la iba desarrollando si te equivocabas en una parte lo más probable es que todo el resto del desarrollo del ejercicio iba a estar incorrecto ya si pasé convertí mal un signo etcétera entonces es súper importante que se vayan retroalimentando entre ustedes y me pregunten a mí también a través de correo que principalmente mi método de comunicarme con ustedes ya son pocos los chicos y chicas que me escriben entonces los insto a mejorar este canal de comunicación ya estamos en agosto entonces ustedes deben ponerle ganas ya nos queda poco esta es la última un día como les dije así que nos vemos más adelante saludos gracias gracias Gracias.